Este poema va dedicado a Miguel Grau Seminario. Caballero eres, al mar perteneces, siempre con la mirada al frente, nos dejaste un 8 de octubre de 1879, con el Huáscar partiste, luchando por lo que tú creíste, Perú es donde naciste, y con mucho orgullo lo defendiste. Eres nuestro héroe, Miguel Grau, a la democracia siempre defendiste, en la guerra por tu país te luchiste, con hidalguía la victoria tuviste, y en la derrota con dignidad te despediste. Gracias.